En zona rural del municipio del Paso Cesar fue asesinado un capataz. Un hombre que laboraba como administrador en la finca San Fernando, ubicada en la vereda El Manantial, jurisdicción del Paso Cesar, fue asesinado de un tiro en la cabeza. Se trata de Luis Alonso Araujo Ospino, de 43 años. Según información entregada por la Policía Judicial, el crimen se habría registrado en la mañana de este sábado, cuando el reloj marcaba las 8.50 am y fueron avisados vía llamada telefónica de un homicidio en dicha zona. Al llegar al lugar, las autoridades hallaron el cuerpo de Araujo Ospino, tendido en el suelo y con exposición de masa encefálica por el impacto de bala. En entrevista con el CTI de la Fiscalía, la esposa de la víctima, identificada como Jaqueline Zenit Vizcaíno Boca Negra, de 40 años, le manifestó a las autoridades que la última vez que observó con vida a Araujo fue el día anterior al homicidio, a eso de las 6 de la tarde, toda vez que se había trasladado al municipio para acompañar a su madre, quien padece quebrantos de salud, y al regresar la mañana de este sábado, encontró el cuerpo de su esposo tendido en el suelo y con sangre en el rostro, por lo que de inmediato le dio aviso a las autoridades. La inspección técnica a cadáver fue realizada por parte del personal del CTI de la Fiscalía.